El actor estadounidense ganador del Oscar, Michael Douglas obtuvo una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el martes, en honor a sus 50 años en el mundo del espectáculo. La mega estrella estuvo acompañada de su padre de 101 años, el legendario actor de Hollywood, Kirk Douglas y por la actriz Hanna Fonda, con quien protagonizó el drama El Síndrome de China en 1979, sobre un accidente en una planta nuclear. Este es un gran honor y no me estoy haciendo más joven, quiero disfrutarlo con mi familia, dijo el actor de 74 años cuando la estrella fue develada. Douglas se emocionó mientras se dirigía a su padre, y con lágrimas en los ojos le aseguró que su presencia en el evento significaba mucho para él. Lo diré de manera simple y con todo mi corazón, estoy muy orgulloso de ser tu hijo, dijo, atorándose. Al decir unas palabras en la ceremonia, Fonda se preguntó por qué le tomó tanto tiempo al más joven de los Douglas obtener su estrella. Michael Douglas y yo compartimos algo mucho más específico y único que actuar juntos, dijo. Ambos venimos de familias referidas por la prensa como la realeza de Hollywood. Nuestros padres eran leyendas del cine y, afortunadamente, Kirk Douglas todavía está con nosotros, añadió refiriéndose a su difunto padre Henry. Entrar en un negocio familiar, cualquier negocio familiar, siempre es desafiante. Mira los trumpo a los Corleone, Corleone.